Osuá Mendoza es un destacado atleta que brilló con luz propia en la moto velocidad, motocross y campeonatos de un cuarto de milla que se efectuaban en todo el país, logrando éxitos y por supuesto campeonatos en estas disciplinas, incluso también destacando a nivel internacional. Mendoza comenzó a una edad muy joven, cuando todavía era un adolescente sintió la pasión por la velocidad y adrenalina, sentimientos que lo han acompañado a lo largo de su vida personal y deportiva. Fíjate que sí, nosotros comenzamos, yo comencé muy joven, o sea, como desde los 15, 14 años, comenzó mi pasión por las motos, comenzamos a competir en las categorías superbike, comenzamos, después competimos en motocross, fuimos campeón año motocross de la categoría experto B. Y me puse recto pues a ir queriendo ser campeón en cada uno de los distintos deportes motor, o sea, fui campeón en cuarto de milla de motos superbike, campeón en superbike 600, en la superbike libre, en motocross, y también, o sea, en los carros, o sea, también campeón en circuito, rally, y campeón en no de cuarto de milla, pues que he sido campeón, fui campeón por una década. De la categoría libre, la más rápida. Siempre te apasionó lo que fue la velocidad, la adrenalina, todo lo que se siente a la hora de correr una de estas motos o de estos carros modificados. Sí, todo lo que es deporte extremo, o sea, porque estoy catalogado como un deporte extremo, pues, me encanta, ¿me entiendes? O sea, en esas motos la adrenalina siempre está al mil por ciento, o sea, agarras velocidades de 280 kilómetros, 270 kilómetros, entonces, prácticamente ahí no podés fallarme, ¿me entiendes? No podés, o sea, parpadear porque, o sea, es que un segundo, un milésimo de segundo, o sea, puede ocasionar un accidente. ¿Tuviste experiencias internacionales? ¿Pudiste haber competido en centroamericanos y algunos eventos fuera de las fronteras de Nicaragua? Sí, en carro, sí he salido lo que es Honduras, Salvador, he ganado también bastantes campeonatos, carreras internacionales, pues, en carro. En Panamá me dieron reconocimiento la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, esa es la misma que premia la Fórmula 1. Ellos me dieron reconocimiento, o sea, como el primer corredor, pues, que recibía eso, o sea, para Nicaragua. Actualmente, Josué es un emprendedor que liga sus pasiones al deporte y apoya totalmente a las futuras generaciones. El boxeo, otra disciplina de gran gusto para los pinoleros, recibe el respaldo y promoción por parte de este atleta nacional. Otra faceta que también has tenido en esto del mundo del deporte es la afinidad con el ejercicio, con el físico, con el turismo, y tenés tus gimnasios y de esa manera también le das una recreación sana, no solo al atleta, sino a la gente en general. Sí, o sea, como deportista, realmente, o sea, es que lo que es la condición física, el entrenamiento, tiene que ir de la mano, o sea, para todo atleta. O sea, la moto te demanda física, te demanda resistencia, igual los carros también, ¿me entiendes? Entonces, sea el deporte que vos practiques, tenés que estar bien físicamente, o sea, con buenas condiciones. Así que, pues, decidí poner los gimnasios y también colaborarle, pues, a mucha gente, a muchos amigos, a muchos atletas, o sea, boxeadores, atletas, gente... Bueno, boxeadores más que todos, y también corredores, corredores de motocross, corredores de motovelocidad. Estamos colaborando siempre con ellos, o sea, dándole becas para su entrenamiento, para que puedan tener una buena condición física. El gemelo Alvarado estuvo un momento, o ciertos momentos, entrenando también en los gimnasios que son propiedad tuya, y es un campeón del mundo ahora. Sí, los gemelos, para los gemelos siempre tenemos ahí, o sea, la beca abierta, ellos estuvieron entrenando, llegando. Está también ahorita la principal figura, pues, que tenemos ahorita entrenando es Winston Guerrero. Muchachos que tenemos mucha fe y mucha esperanza de que se corone campeón mundial ya en un par de años, por lo menos, ¿me entiendes? Porque el chaval tiene talento, o sea, tiene buen boxeo, y estamos apoyándolo, pues, apoyándolo a él, porque sabemos de que ahí está la esperanza, pues, del país, de tener otro nuevo campeón mundial. Te has metido bastante a esto del boxeo también, hace algunos meses organizabas carteleras amateur en el gimnasio Nicaragua. Acá, fuera de las internaciones del body factoring, en el Salinas, también organizaste carteleras. ¿Estás metido ahora en esto de ir promoviendo lo que es el deporte de los guantes? Sí, fíjate que como yo nací en el barrio Campo Bruso, vos sabes que el gimnasio Nicaragua, que antes se llamaba Alexi Arguello, pues, está una escuadra. Todos estos barrios cercanos, o sea, la gente, su pasión es el boxeo, ¿me entiendes? Sí, porque aquí crecieron, todo el mundo entrenó, entrenamos, pues, en el gimnasio, y realmente es como un semillero, o sea, donde vienen saliendo futuras promesas. Niños, o sea, de siete, ocho, nueve años que ya le ves el talento, y hay cantidades de niños. Entonces, siempre estamos apoyando el boxeo, pues, siempre estamos apoyando el boxeo porque tenemos muchos conocidos, tenemos mucha gente que está metida de lleno. Y ahí es donde está, o sea, el futuro del deporte en los niños pequeños que vienen ya adquiriendo la experiencia. La perseverancia es una de las cualidades que tiene este atleta. Quiere transmitir a los nuevos valores que luchen día a día por alcanzar cada uno de sus sueños. Bueno, o sea, que con perseverancia, o sea, persistencia, o sea, todo se logra, ¿me entiendes? O sea, yo soy una persona de que a diario me levanto con metas que cumplir, o sea, me pongo metas y las tengo que cumplir a diario, ¿me entiendes? O sea, soy una persona que persiste, 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 o sea, y trabajando fuerte, o sea, todo lo puedes lograr, ¿me entiendes? O sea, trabajando fuerte, con persistencia, perseverancia, o sea, nada es imposible.